Música Agradezco siempre a la empresa Aura Industria Paramonga porque nos apoyan de manera continua con el sostenimiento de nuestro comodal parroquial y en este año que estamos celebrando ya las novenas en honor a nuestra Santa Patrona Virgen Mercedes también el día de su novena se han hecho presente con esto nativo de arroz, leche, aceite, fideos y todo lo que ustedes pueden ver aquí de verdad muy agradecido porque nos permite a nosotros seguir apoyando a la gente de nuestro comodal parroquial que Dios bendiga siempre la labor que realizan y mucho ánimo y éxito en todo su trabajo y bueno primero para informar y agradecer el apoyo que la empresa nos ha brindado estas dos oportunidades el viernes pasado nos apoyaron con un camioncito para poder trasladar 17 chanchos de la ciudad de Barranca acá para Mongalcamal donde han sido sacrificados y entregados a las diferentes comunidades de nuestro distrito el día de ayer también nos han apoyado con la movilidad para transportar 9 chanchos que justo ahora hemos acabado de repartir entre las comunidades que no habíamos podido socorrer la semana pasada en total han sido 24 chanchos que hemos repartido entre la población de Paramonga agradezco nuevamente entonces a la empresa de la industria de Paramonga por apoyarnos con el transporte, con el camión para trasladar estos chanchos de Barranca acá en la ciudad de Paramonga también en esto nos ha apoyado la empresa Ipsa con la movilidad tanto la vez pasada como ahora para ir a traer los chanchos desde la ciudad de Barranca Agroindustrial Paramonga separados para protegernos juntos para abastecer al Perú Gracias por ver el video